...tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional, ¡qué gusto! ¡Abo, doctor! El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus actualistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! La gran afición del Bayern suele cantar a todo pulmón. Los Rojos son un club que puede describirse como Super Club por muchas razones. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. ¡Ni se esperan! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Gran pelota! ¡Qué cabezazo bestial! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Digo, mira el balón, pero el resto para el olvido. Lanza el balón hacia adelante. Jugaron un poco retrasados. De Ligt. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0. ¡Kane! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Este iba a ser un golazo. Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se le andan dejando Cayetano. Gimmich. De Ligt. El balón va hacia el otro lado. La patea hacia adelante. La recupera otra vez. ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Sané! ¡Y va para adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Qué buena salida! ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? ¡Vaya, bueno! ¡Ya la tiene luego! Se emplea a fondo en el costado Comienzan a construir con Kane ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Lanza el balón! ¡No, bueno! ¡La cabeza de este equipo parece un limpio! Le faltó precisión para definir Con esta cantidad de jugadores dentro del área estaba clarísimo que querían anotar sí o sí ¡La maneja en largo! Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento de peligro tiempo! Nunca se han visto amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón Ni siquiera ha quedado ocasiones Después de 45 minutos todo se mantiene sereno ¡Cero, cero! Inicia el segundo tiempo Bayer de Bionic Ha sido claramente para mí el mejor Sé que eso no se ha reflejado en el marcador Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos Las cosas van a mejor Davies Cambio de juego Kimmich Busca su delantero Va a disparar Buen despeje ¡Prueba! ¡Excelente cual! La que armaron con enorme pase ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería Prego Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes ¡Impatente! ¡Está dentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Por fin la clavaron y ahora puede despedar! La presión le hacen los mandanos La defensa estuvo al nivel para presionar al jugador No tuvieron ni la fuerza ni el coraje para controlarlo Kimmich Ventaja de 1 a 0 No sé qué les habrá dicho el entrador al vestidor Pero sencillamente funcionó Está en 1 por 0 ¡Mi modo! Agarrado en fuera de lugar Así que el único gol del partido marcó la diferencia 1 a 0 1 a 0 el marcador Comán decide jugarla atrás ¡Ojo de un vendedor! ¡El guardabeta responde con autoridad! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Hicieron una jugada en corto Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Inicia una carrera por la banda izquierda Sané Podrían llegar hasta la portería rival Sané Balón largo por arriba Un balón peligroso pero no llega a ningún lado Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Fue muy evidente esta falta Pasa el balón ¡Esta es la buena! ¡Balón al área! Frena en el centro Sané Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido Y ahora va largo Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado ¡Metton va a dar la olla! Habrá un cambio Y mientras el balón no se pone en juego El entrador no encontró las soluciones Con la primera modificación Y es por eso que decidió Meter y hacer cambios más radicales ¡El alba! ¡Cosera de su balón! ¡Se acabó el partido! Este es un juego que consideraba Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada durante los 90 minutos Esto pintaba para un lamentable 0 a 0 Y que qué, que qué Gol Y acaban ganando el partido Que ni siquiera merecían ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama Y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos Al nombre del señor Luis García Y Cristian Máfido Agradecemos a nuestro experto El doctor García Un honor compartir micrófonos contigo Mi Cristian El doctor García El doctor García Saludos Poco La08 from